No te das cuenta que a las hermanas otros sacas afuera tu peor emiseria y que el dolor a ti también te invade, lo podes revertir Vuelvo, por mi niñez te trompo, danza y aparejo El sol quemando, atardeceres tras el cerro y en ala roja donde todo lo aprendes Vuelvo, de gobernable Berretines Bonichero al que me humilde de ese tema solichero Bailaré en carnaval, un año esperando para volverte a encontrar por todos los barrios, crece la alegría, la fiesta terminó prometimos volver la noche mágica, ciudad fantástica Los muchachos en lo que se cantan, gozan, bailan Bailaré en carnaval, un año esperando para volverte a encontrar